Con la presencia de 54 tiradores de 6 países se realizó en el club de cañas gordas de Cali el campeonato de tiro deportivo de los Juegos Bolivarianos. En los primeros resultados en la modalidad de pistola a 10 metros individual, Chile logró el oro con Manuel Sánchez, la plata fue para Rudolf Nidenburg y el bronce para Albino Jiménez. En la competencia por equipos en la misma modalidad, la escuadra comandada por Albino Jiménez, Wilmar Madrid y Jos Pablo Vidal ganó el oro. Venezuela se quedó con la plata con Ángel Jaimes, Douglas Gómez y Edilio Centeno. Y el bronce fue para el equipo de Perú, integrado por José Uyilel, Marco Antonio Carrillo y Rodolfo Rabines. ¡Gracias!